La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor Y que te levantes, o mi bendición, si le levantas de la mano La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor La voz de mi amor es de eso, que ha cerrado un montaje amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!